Hola, hoy es jueves, ayer les grabé un vídeo de mi día aquí en Austin, Texas pero me di cuenta que no había grabado ni introducción ni explicó absolutamente nada más me agarré hablando entonces quería hacer esta pequeña introducción para los que no nos conocen mi nombre es Lucía, yo soy la directora de Bailar con el Corazón, que es una asociación dedicada a la enseñanza de la danza para personas con discapacidad y esa academia está en Monterrey, México ahí viví toda mi vida y hace tres meses me mudé a Austin, Texas a estudiar en la Universidad de Texas, una maestría tomé esa decisión porque me costó honestamente muchísimo trabajo, o sea, Rodrigo que es mi amigo se tardó como dos años en convencerme, porque para mí, los que me conocen saben que soy súper entregada al trabajo a mi trabajo, lo amo, para mí no es trabajo, es mi vida y pues no quería despegarme, pero pues vi el programa estudio, vi lo que iba a hacer vi lo que podía ser graduada y pues honestamente me convenció me convenció la universidad, me convenció el programa de estudios, me convenció pues la capacidad que voy a tener al graduarme y pues aquí estoy, apliqué hace dos años más o menos, la pandemia se atravesó, no me pude venir y pues sí, aquí estoy en Austin, Texas, estudiando muchísimo es una experiencia increíble, la verdad me siento muy afortunada de poder estar aquí y pues nada, ahí les grabé un poquito mi vida, entonces les voy a dejar el video si tienen algún sentido, alguna duda, pues déjenme en los comentarios y gracias por acompañarnos, felicitarme a mirar un beso Hola, bienvenidos soy Lucía actualmente estoy viviendo en Austin, Texas y les quería compartir un poquito de mi día me vine a estudiar una maestría que se llama Movement and Cognitive Rehabilitation Science básicamente rehabilitación física e intelectual la verdad es que lo hice porque quería abrir más puertas quería llegar más lejos con este proyecto y pues, no sé, estoy súper emocionada las clases están súper padres llevo actualmente tres clases que se sienten como diez porque están súper pesadas llevo una materia de fisiología básicamente para entender el funcionamiento del cuerpo humano una materia de ejercicio en discapacidad que pues es lo que más me gusta entonces le echo muchas ganas y una materia de estadística que para los que me conocen saben que yo no soy mucho de números pero pues ahí vamos, poco a poco siempre camino a la universidad la verdad es que la universidad está súper padre y siempre camino a la universidad como 20 minutos entonces hoy me van a acompañar en mi camino a la universidad me siento súper afortunada de estar aquí la verdad es que no lo puedo creer a veces que estoy aquí y es un buen momento como para hacer una pausa en mi vida y enfocarme como un poquito en mí, en mi desarrollo profesional en mi vida de pareja y demás entonces estoy muy, muy, muy contenta claro que extraño a mis niños muchísimo me hacen muchísima falta y pues sí, básicamente mi día empieza a las 6 de la mañana más o menos si me quedo dormida a las 8 pero mi día normalmente empieza a las 6 de la mañana y me levanto a estudiar 2 horas de 6 a 8 o también hay días que entro más temprano a la universidad entonces estudio de 6 a 7 pongo 8000 alarmas no crean que soy una morning person pero pongo 8000 alarmas y pues sí, me levanto entonces me levanto a las 6 y luego dependiendo del día porque hay clases que por el COVID son en línea o camino a la universidad y tomo ahí mis clases en la universidad y ya, pues los voy a llevar un poco en mi día hoy los martes me encantan porque los martes pues me levanto temprano y luego me voy a la universidad y estoy ahí 3 horas más o menos en clase y luego me veo con una amiga para un café que ahorita les platico quién es y después de eso tengo un trabajo que al ratito también les platico qué hago y pues ya básicamente es mi día entonces acompáñenme en esta locura ahorita les voy a enseñar las instalaciones que están súper súper padres es una universidad increíble y pues nada, muy afortunada y agradecida con con la vida que me permite hacer esto les mando un beso un abrazo les quiero mucho bye muy bien, pues estoy llegando a la universidad la universidad por ser kinesiología es en el estadio que está increíble o sea, alrededor del estadio tienen salones y laboratorios y entonces ahí tomo mis clases pero les quería enseñar esto que está aquí que es un teatro aquí tienen un departamento de arte pues tienen un teatro entonces 2023 aquí vamos a estar yo creo ojalá bailando con mis niños visualicémonos para lograrlo no, todavía no vengo a ningún concierto pero espero pronto venir a algunos hotel y miren bueno, ahorita pusieron todos porque hubo un partido el fin de semana pero aquí está el estadio ahí está el estadio ese es el estadio y alrededor del estadio están los salones la verdad es que yo no podía creer que tomara clases en el estadio se me hacía súper extraño pero está muy muy padre las instalaciones y pues bueno voy a mi primera clase así que los dejo y voy corriendo hola son las estoy hablando bajito porque me da pena pero son las 12 más o menos este tuve clase de 8 y media 11 y luego vi a una amiga que está en mi clase de Adapted Fitness and Education y todos los martes nos vamos una hora por un café porque ella también es bailarina y trabaja en un estudio y coreografía y trabaja con ellos con discapacidad entonces no sé nos conocimos y fue como estamos destinadas a ser amigas entonces nos vamos por un café y ahorita a las 12 tengo un trabajo que es como pues unos trabajos que te ofrecen la universidad y la verdad la vida aquí es súper cara entonces teníamos que trabajar Rodrigo y yo y encontré un trabajo que es la verdad algo que me apasiona que es salud mental en niños entonces lo que hago es este pues entrevisto a los papás de los niños y les hago una evaluación y demás entonces ahorita me estoy dirigiendo estoy perdida by the way pero me estoy dirigiendo a la biblioteca para trabajar de 12 a 4 es una locura la verdad pero me encanta o sea me encanta lo que estoy haciendo entonces estoy muy contenta solo es muy cansado entonces me llevo un sándwich y me lo como ahí de que entre llamadas y pues ahorita les enseño la biblioteca porque está súper bonita y tienen como este cuartitos para que te pongas a estudiar y así entonces este pues ahí estoy de 12 a 4 y luego a las 4 salgo y regreso al depa y estudio mucho tiempo este pero bueno pues gracias por acompañarme en mi día de locura eh tuve un quiz hoy y me fue súper mal porque según yo iba a estar como más ambiguo y como iban a ser como preguntas abiertas iba a poner mi opinión y como que estudié de esa manera y eran cosas súper específicas este artículos fechas y demás entonces me fue súper mal creo que me saqué como la mitad de los puntos pero bueno este así se aprende y estoy aprendiendo mucho este y ya pues ahí vamos ahorita les enseño la biblioteca ya estoy llegando ah hoy estaba en clase de Adapted Fitness and Education y estábamos viendo las leyes que hay en Estados Unidos para niños con discapacidad y no sé o sea me acerqué al final con la maestra y le dije estaría sorprendida de lo que de la diferencia entre Estados Unidos y México entonces pues no solo estoy aprendiendo de Estados Unidos sino que también estoy aprendiendo como las diferencias lo que debería ser a diferencia de lo que es en realidad entonces no sé siento que como alumna internacional la tengo más difícil porque no es mi idioma y los exámenes son muy diferentes y tengo que pensar de una manera muy diferente a la que estoy acostumbrada pero también está padre que vengo de otro país que tengo otra cultura que tengo otra idea de cómo están sucediendo las cosas y demás entonces pues sí déjenme ese es mi pensamiento el día de hoy déjenme llevo a la biblioteca y se las enseño bye y se las enseñe y se las enseñó a la biblioteca y se las enseñó Bueno, pues son las 9 de la noche Voy a hacer ejercicio porque es lo que me mantiene sana y cuerda Entonces pues voy a hacer ejercicio una hora Y después yo creo que voy a hacer el conto abrigo Él está ahorita abajo estudiando Y luego yo creo que voy a estudiar un poco más Porque mañana tengo quiz Y luego ya me dormiré como a las 11 y media, 12 Y empieza mi día de nuevo a las 6 de la mañana Estoy súper cansada Vean las ojeras Pero estoy muy contenta Lo estoy haciendo para hacer cosas más grandes Por mis niños Por todo el amor que se le tiene al proyecto Entonces estoy muy contenta Pero sí, está cansado y está pesado Pero bueno, les quería mostrar un poquito de mi día Ya al rato voy a cenar y estudiar y demás cosas aburridas Pero pues qué bueno que me pudieron acompañar en este día Espero les haya gustado este video Dejenme en los comentarios que quieren ver Si quieren ver la vida de los niños Si quieren saber de la historia de Bagar por el Corazón O demás Entonces no olviden compartir Suscribirse Y dejarnos en los comentarios que quieren ver ¿Sale? Muchas gracias por acompañarnos Bye Bye